Amor, amor, con el amor, con el amor, con el amor Un beso de los días que van a matar La canción de un bravo, el amor, el amor La canción que se quería, que la ciudad para ti Un beso de los días que tienen salida de los maridos Un beso de los días que tienen salida de los maridos Un beso de los días que van a matar Un beso de los días que van a matar Un beso de los días que van a matar Un beso de los días que van a matar Un beso de los días que van a matar Un beso de los días que van a matar